Hoy vamos a conocer al campeón de la primera edición de la Liga de Lips donde compiten los ocho mejores freestylers de la Argentina. ¡Quiero un fuerte ruido para León! ¿Me está jodiendo, León? ¿Vos viste lo que fue esto? Somos un éxito. Yo quiero estar con vos. Se viene la Liga ahora, León. ¿Qué tiene que ver? Siento que tenemos muchísimo potencial. Lo primero es armar una productora, armar contenido que esté bueno y que crezcan las views. Estoy ahí. A mí me gustaría para empezar llevarte por Latinoamérica de gira para batallar. No voy a poder estar para la productora. ¡Sos un pelotudo más! Te estás cagando en Andy, te estás cagando en todo lo que quedamos nosotros dos. ¿Vos sabés, León, que esta era mi chance? Necesito algo en serio ya. A mí no me jodas, no quiero estar más en el medio. Me están esperando en el estudio. Estoy trabado, no me sale nada. ¿Por qué no te vienes a Madrid si te dejas de tonterías? ¿Fin de sueño? No, amiga. Necesitamos a los leales. Necesito tu ayuda. ¿De verdad quieres hacer esto? Ponerme a prueba. Vos de mí dijiste muchas cosas. Y hoy te las voy a hacer pagar todas. ¡Río! ¡Río! ¡Felte! Nosotros empezamos juntos. Me hubiese gustado que estés acá. Vos decidiste. Se lo damos en 3, 2, 1... ¡Río! ¡Río!